Hoy me desperté temprano y recibí la notificación de que el canal había llegado a los 50.000 suscriptores. ¡Ey! ¡Qué buena noticia! Esto me puso muy contento y me disparó la idea de celebrarlo. Así que, ¡empecemos! Mientras desayunaba, recibí un mensaje de mi amigo, el gringo del Galpón Gamer. Nico querido, bueno che, felicitaciones por el crecimiento del canal, loco. Cuando puedas, venite, que tengo una sorpresa para vos. Te mando un abrazo. Gracias, ¿cómo andas? Bienvenido al Galpón Gamer, amigazo. Un gusto, un gusto. Sí, escúchame. Tengo una súper sorpresa para vos, pero no la podés abrir acá. Te la tenés que llevar para tu casa. Ok, dale. Esto es para vos. Yo creo que lo vas a disfrutar, Nico. ¿Puedo decir? No sé por qué tengo la sensación que lo vas a disfrutar. Nico, muchísimas gracias. Disfrutalo mucho, Nico. Nos vemos. Y así fue. Lo cargué en el auto y empecé a volver a casa. Pero en el camino, las cosas no salieron como yo esperaba. Hola. Sí, se me quedó el auto. Ando en ahí, 3-3-6-8. Sí. ¿Tres horas? ¿Qué la traen empujando a la grúa? Está bien, la espero. Dale, gracias. Tres horas de espera. Malísimo. Estuve un rato entretenido en redes sociales, después jugando un poco con mi teléfono y ya no sabía qué hacer. Hasta estuve ojeando un libro que tenía en la guantera. Los 100 discos más vendidos de los años 50. De repente el paquete empezó a ser un ruido raro. No me pude resistir y tuve que abrirlo. Un condensador. Está buenísimo, pero algo raro está pasando. Increíble. Viajamos en el tiempo. No fue como yo lo planeé, pero no importa. Estamos en los años 50. Esta oportunidad no la pienso desaprovechar, amigos. Acompáñenme. A lo largo de los años, los autos se volvieron más seguros y ecológicos. Sin embargo, perdieron mucho carácter y personalidad. Desde el nacimiento del que es considerado el primer automóvil de la historia, patentado en enero de 1886 por Carl Benz, que era básicamente un triciclomotor, hasta nuestros días la industria automotriz ha cambiado mucho. Actualmente los vehículos han logrado ser más seguros, ecológicos y además tener una gran autonomía, pero han perdido la magia. Es cierto, hay algunos autos como el Mustang o el Camaro que aún conservan ese toque de diseño. Sin embargo, los vehículos a nivel general son todos iguales, totalmente carentes de identidad. Funcionales, pero fácilmente olvidables. No es algo casual. Las empresas lo hacen intencionalmente para que los autos sean estéticamente aceptables para todos los paladares. Que no te guste mucho, pero que tampoco te desagrade tanto. Como esas personas que le quieren caer bien a todo el mundo y que no tienen ni una opinión formada. Bueno, exactamente eso. Funcionales, pero fácilmente olvidables. En este sentido, la industria automotriz tuvo sus años más luminosos a mediados del siglo XX. Aparecieron autos maravillosos como el Estude Baker Commander del 51, el Ford Thunderbird de 1955, el Chevrolet Corvette del 53, el Playman Fury del 58, bien conocido por la película Christine de John Carpenter, y claro, algunos más costosos, como el Mercury Moncler del 55 y el Cadillac Fleetwood de 1956, que tenían paragolpes con detalles súper voluptuosos, que mucha gente asociaba con ciertas partes de la anatomía femenina muy destacados por el diseño de la ropa interior de la época. De hecho, este tipo de paragolpes fueron conocidos como los Dagmar, haciendo referencia al nombre de una actriz y modelo muy conocida de la época. Eran tiempos de destapa y sensualidad, sin duda. En ese entonces, ya se podía olfatear ese aroma futurismo típico de la década del 60 y el diseño estaba a la orden del día. Incluso desde aquellas épocas, se persigue algo que aún no llega, el auto que vuela, o que al menos viaja suspendido en el aire. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y comenzando ya la Guerra Fría, los años 50 fueron la década en la que Estados Unidos comenzó a vivir una época de gran crecimiento económico. Estados Unidos mostraba su potencial y esto no sería ajeno a su industria. Dentro de la factoría de vehículos norteamericanos, hay toda una línea muy característica. Los autos grandes, imponentes, exuberantes y con mucho estilo, entre los que se destaca el Chevrolet Impala. Este modelo fue presentado originalmente en la exhibición Motorama de la General Motors en 1956, como la versión tope de gama de Chevrolet Bel Air que el público pudo comprar recién a partir de 1958. Posteriormente, en el año 1959, el Impala fue un modelo por fuera de la línea del Bel Air, con una impronta más fina, lujosa y distinguida. En 1959, el diseño del Impala sufrió grandes modificaciones. A partir de ese año, la carrocería tuvo un diseño más ágil y presentaba un look super futurista. Las aletas traseras, inspiradas en la industria náutica y aeronáutica, junto con sus ópticas tipo ojos de gato, le daban un toque realmente muy característico y llamativo. Si bien su modelo anterior solo se vendió en dos versiones, coupé de dos puertas y de escapotable, en esta de 1959 había toda una línea completa con distintas variantes. Estos vehículos fueron fabricados en las distintas plantas que tenía General Motors en Estados Unidos. Particularmente, estas fotografías fueron tomadas por la revista Life en la fábrica de Terrytown en el estado de Nueva York. Para responder a la altísima demanda, la empresa también produjo los vehículos en la planta de Ontario, Canadá, donde mayormente se manufacturaban los automóviles que iban a ser exportados. En cada una de sus terminaciones se puede ver el nivel de detalle. Es que además de buscar la excelencia en el producto para el consumo interno, hacerlo de la mejor forma posible era una declaración de principios patrióticos. Muchos de estos autos eran fabricados para venderse en otros países y en eso también había un mensaje desde la industria norteamericana hacia el mundo. Además de Chevrolet, la empresa GM o General Motors también tenía otras marcas apuntadas a distintos sectores socioeconómicos. Como punto más alto estaba Cadillac, luego Oldsmobile, Buick, Pontiac y finalmente Chevrolet, una marca pensada para la clase trabajadora promedio. El Impala era el vehículo tope de gama de Chevrolet en aquella época, uno de los autos más costosos al que un trabajador promedio podía acceder. Tenía un precio base de entre 2.500 y 2.700 dólares, unos 25.000 dólares de hoy, pero a medida que el comprador solicitaba adicionales, el valor iba aumentando. Tal y como podemos ver en este documento de la época, donde se detalla el precio de cada cosa que le podías agregar, la caja automática, la dirección asistida e incluso algo que era sumamente costoso, el aire acondicionado. Este Impala lo tiene y es realmente muy llamativo, parece una radio. Con todos esos adicionales, el auto tenía un valor de casi 4.000 dólares de aquel momento, unos 38.000 dólares del año 2021. Para que tengamos una referencia, el ingreso anual promedio según el censo de 1959 era de 2.400 dólares, es decir, el precio base del vehículo era el equivalente al salario de un año de un trabajador promedio, costoso pero accesible para un presupuesto familiar. El Impala es sin dudas un clásico, un auto lleno de historia y realmente imponente por donde se lo mire. En 1950, Leo Fender creó una guitarra de cuerpo macizo a la que llamó Squire, que posteriormente se transformaría en la Telecaster. En 1938, Leo Fender abrió en Fullerton, California, una tienda de reparación de radios, fonolas y amplificadores. Su curiosidad lo llevó lentamente a diseñar y construir sus propios equipos de sonido. A principios de los años 40, junto a Clayton Kaufman, comienza a fabricar amplificadores y lap steels, que se usaban generalmente para la música hawaiana. Leo prefería fabricar guitarras y esa fue la razón por la que dejaron de trabajar juntos. En 1946, renombró su empresa Fender Electric Instrument Company, con la idea de crear instrumentos que fueran funcionales y fáciles de usar. En la primavera de 1950, Fender, junto a George Fullerton, presentó una guitarra de cuerpo sólido a la que llamaron Squire. Poco tiempo después, surgió otra versión físicamente idéntica, pero con una nueva configuración de micrófonos llamada Broadcaster. Sin embargo, surgió un problema. La empresa Gretsch ya había usado ese mismo nombre para una batería, y Fender tuvo que rebautizar su instrumento que finalmente se llamó Telecaster. Este instrumento fue utilizado por un sinfín de músicos a lo largo de los últimos 70 años. Fue en muchos casos el modelo preferido de artistas de música country, de rock y rock and roll, como Keith Richards y Bruce Springsteen. E incluso de músicos punk como el gran Joe Strummer de la banda inglesa The Clash. Sin dudas, una de las guitarras más icónicas de la historia de la música moderna. Nos vinimos hasta Fullerton, acá en California, muy cerca de Anaheim, para visitar esta avenida. La Fender Avenue, en Fullerton. Acá a tres cuadras, Leo Fender abrió su primera fábrica. En lo que parece ser un callejón, están estos almacenes que alguna vez en los años 50 dieron lugar y acobijaron a la fábrica de Fender. A lo largo de varios años, en esos mismos almacenes funcionó la fábrica, lugar en el cual, además de la Telecaster, también nació el primer bajo eléctrico al que Leo Fender llamó Precision, debido a que gracias a los frets o trastes metálicos, el músico podía darle mucha mayor precisión a las notas, cosa mucho más difícil de hacer en un bajo o con trabajo sin trastes. En la construcción de los instrumentos y de los amplificadores, que también se hacían en el mismo lugar, trabajaban tanto hombres como mujeres. Gran parte del trabajo se realizaba a mano, cortando, lijando y puliendo la madera, bobinando los micrófonos, soldando el circuito eléctrico y ensamblando cada uno de los instrumentos y amplificadores. Un trabajo muy artesanal. Como símbolo de su tiempo, estas guitarras tenían colores casi idénticos a los de los automóviles de aquel entonces. La razón es simple, para pintar los instrumentos, usaban esas mismas pinturas porque eran más fáciles de aplicar y se secaban más rápido. A partir de su creación en 1954, en este mismo lugar, se fabricaron las primeras Stratocasters. Otro modelo de la marca que se volvió súper popular y hasta el día de hoy es uno de los más copiados del mundo. Artistas como Barry Holly, Jimi Hendrix y Eric Clapton supieron llevar este modelo a lo más alto. Casi cualquier persona que toca la guitarra eléctrica alguna vez tuvo o quiso tener una de estas. En 1965, luego de recibir un erróneo diagnóstico médico en el que le informaban que solo le quedaban unas pocas semanas de vida, Leo vendió la empresa a Columbia Broadcasting System, conocida como CBS, que la tuvo en sus manos hasta 1985. Ese mismo año, los propios empleados de la empresa compraron y se hicieron cargo de la marca. Hace unos años visité la actual fábrica que tiene Fender en Corona, California. Si bien los procesos de producción han cambiado mucho y gran parte del circuito de producción se ha mecanizado, todavía se conserva gran parte del espíritu artístico y artesanal en la confección de los instrumentos. Está repleto de pedazos de madera que pronto se convertirán en guitarras y eso me encanta. Por cuestiones ecológicas, ya no se utilizan los mismos tipos de pinturas. Sin embargo, algunas técnicas siguen siendo muy similares. El lugar es realmente imponente y de algún modo se puede respirar la historia que hay detrás. Incluso, después de tantos años, hasta algunas personas siguen siendo las mismas. Las guitarras de la marca Gretsch y Jackson, que ahora es propiedad de Fender, también se construyen en este mismo lugar. Aunque este no sea exactamente el mismo edificio donde trabajó Leo Fender, visitar este lugar es una experiencia realmente genial. La empresa tiene otra fábrica, ubicada en Ensenada, México, donde también se genera gran parte de su producción. Leo Fender murió en 1991 a sus 81 años y desde la venta de su empresa hasta el último día de su vida, siguió diseñando instrumentos. En Estados Unidos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y como sucede siempre después de una tragedia, la gente empieza a tener un impulso vital intenso. La actividad industrial se recupera rápidamente y en consecuencia se comienza a notar un crecimiento económico cada vez mayor. La clase media es cada vez más grande, aumentan las construcciones de las casas en los suburbios y la sociedad empieza a tener la posibilidad de acceder a ciertos bienes que hasta ese entonces eran solo para unos pocos, incluso sus propias casas. Además podían comprar los automóviles que les daban estatus social y la posibilidad de realizar viajes familiares más largos o road trips mientras que se iban construyendo cada vez más carreteras. Los avances tecnológicos y culturales también tuvieron un gran impacto en las familias que por primera vez podían comprar heladeras, licuadoras, lavadoras, radios, teléfonos e incluso equipos de aire acondicionado. A comienzos de los años 50, solo el 9% de las familias norteamericanas tenían televisor, pero para finales de la década, el 90% de las casas ya tenían adentro uno de estos aparatos. Aparecieron los shows de comedia, los westerns televisivos, los programas de variedades y los infantiles como el club de Mickey Mouse o el show de Howly Doodly. Ese programa es el que despierta a Dougie Matt Brown en Volver al Futuro 3, pero sin duda uno de los programas más influyentes y populares fue el show de Ed Sullivan en el que se presentaban números artísticos en vivo. Entre ellos apareció un nuevo ritmo musical, el rock and roll. Chuck Berry, Little Richard y Elvis Presley con sus melodías y movimientos provocativos revolucionaron las mentes de los jóvenes de aquel entonces. No solo el rock generaba eso, también el cine hacía su parte, con películas como Rebel Without a Cause o Rebelde Sin Causa y The Wild o Salvaje, con un sistema de actores y actrices como Barlow Brando, James Dean y Marilyn Monroe. Hasta acá los años 50 parecían una fiesta, bueno, más o menos. La sociedad aún tenía varias deudas pendientes. También existía un fantasma, un miedo muy profundo, una amenaza que podía llegar desde un lugar muy lejano. Llegamos a Tommy Boyce, un lugar increíble en Lanús. Me dijeron que la chica que me gusta está adentro, así que no perdamos ni un minuto más y entremos. Parece difícil de creer, pero por aquellos años la adolescencia no era percibida de igual modo que sucede hoy. Hasta ese entonces, un niño se volvía casi adulto de la noche a la mañana. En los años 50, los adolescentes empiezan a encontrar un lugar en la sociedad, y es en este tipo de cafeterías o diners que empiezan a vivir bajo sus propias reglas. El crecimiento del parque automotor en Estados Unidos ayudó a impulsar otras actividades muy características de esta época. Los jóvenes le pedían el auto a sus padres para salir a hacer cruising. Era básicamente dar una vuelta con sus amigos, mostrarse en el auto y quizás correr una carrera, tal y como se muestra en la película American Graffiti, uno de los primeros films de George Lucas. También se profundizó el concepto de comida rápida junto con el drive-in y el drive-thru, donde los adolescentes podían estacionar y comer adentro del auto. Los autocines lentamente se comenzaron a abrir desde los años 20, pero fue en los años 50 donde alcanzaron su mayor punto de popularidad. Era el lugar donde las parejas tenían sus citas. Iban a ver cualquier película, realmente cualquier cosa, porque para ser sinceros, en realidad no iban a ver la película, sino que buscaban privacidad para ponerse cachondos y hacer chanchaditas. Algo que no podían hacer en la casa de sus padres, obviamente, y rentar una habitación de hotel era demasiado caro. Los diners o restaurantes prefabricados ya existían desde comienzos del 1900, pero con el crecimiento de la cultura pop adolescente tuvieron un protagonismo muy importante. Eran pequeños restaurantes construidos inicialmente dentro de viejos vagones de trenes, aunque posteriormente se fabricaron a medida. Se servían desayunos de café, hot cakes y comidas simples, como hamburguesas, papas fritas, malteadas y distintos tipos de postres que por lo general se vendían a precios muy accesibles. Lo que te dejaba algunos centavos para poner tu canción favorita en la rocola. Estos lugares tenían todo lo indispensable para pasar un buen rato entre amigos. Los diners fueron un espacio muy especial, lugares míticos, casi una zona de escape y de disfrute para toda una generación. Si tenés ganas de vivir esta experiencia de los años 50 y disfrutar de un menú súper variado y sabroso, te recomiendo visitar Tommy Boys en Lanús, provincia de Buenos Aires. El look del lugar, la música y sobre todo la comida son excelentes. No dejes de visitarlo. Te cuento que vos también podés cumplir el sueño de subirte a este maravilloso Chevrolet Impala de 1959 y disfrutar de una experiencia extraordinaria. Pasear por la ciudad o llegar al evento más importante de tu vida a bordo de este clásico. Seguí Impala Eventos en sus redes sociales y animate a viajar en el tiempo. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los suscriptores de las retroaventuras. Contame en los comentarios si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías? Dale like a este video, compartilo con tus amigos y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!